Hola mis amigos y mis amigas, soy Ana, les quiero compartir esta hermosa maceta que tenemos aquí de Aonion, que están bien hermosos, se los quiero compartir a ustedes, miren al tamaño de mi mano, les quiero enseñar la otra que está del otro lado, que está aquí, miren que hermosa está, estos son unos Aonion Sember creo que se llaman estos, y lo que les quiero compartir que ellos solamente tienen sol de la mañana, no los tengo sol de la tarde porque se queman, ellos cuando está la calor fuerte se me quedan muy quemados, no son de sol directamente todo el día, yo ese es el cuido que les tengo a ellos, este ha tenido otros también en otro lado, pero a veces se han quemado demasiado, ahorita es la temporada en noviembre para estas fechas, que se ponen mucho mejor, más bonitos, más hermosos, y si los quiero compartir, tenemos aquí, les voy a hacer un recorrido un poquito, no les digo tour porque no es un tour grande, es solamente un recorrido en mi pequeño jardín que tengo acá, entonces este, con el tiempo, les voy a hacer uno más, más este, mucho mejor, digo yo, pero les quiero compartir un poquito aquí, tenemos aquí la cuchara de bronce, es hermosa que tengo allí, también tengo la cuchara de, aquella que tengo allá, le dicen la cuchara de, se me olvidó, pero creo que esa es la cuchara de cobre, esa que está allí, ok, y aquí les voy a ir este, poquito, dándoles un recorrido de poquito que ha hecho, con ustedes, tengo este hermoso arreglo que yo hice con ustedes, que hicimos un video de él, de esta hermosura, acá la tengo, si se le me le, en el sol se me le cayó, este, lo que le puse acá, era una tira de corazones, porque la tira de corazones no es sol directo, entonces se le secó esa, pero a ver que más le pongo acá, y miren que hermoso sigue, a esto yo se los puse, y ahí va creciendo, poquito a poco, les quiero mostrar, les quiero compartir esta hermosa floración, miren, de esta, este, estrapelia, o huernia, no sé, en muchos lugares diferentes, a nombres les llaman, pero para mí, yo la conozco como una estrapelia, el nombre bien, no me acuerdo bien, pero les quiero compartir esta hermosa floración, estaba llena, pero el miércoles y jueves, miren que hermosa está, aquí le vienen más, el jueves y, miércoles y jueves, estuvo terriblemente, los vientros de Santana, entonces vamos a comenzar, les pongo un poquito allá a la cámara, miren allá tengo un, este, de un, de un arreglo, de un trasplante que hice, es otro, esa hermosura que está allí, el nombre no me acuerdo ahorita, discúlpenme, pero nomás les voy a, a dar un recorrido poquito, compartirles, aquí tengo esta hermosura, huernia, que me mandó mi amiga Perla, que se está recuperando amiga, pero ahí va, no sé qué problema, pero se me ha hecho más difícil aquí, recuperarla, no sé qué le pasa, pero ahí la llevo amiga, saludos para mi amiga Perla, pero este, poquito a poco, y tengo otra en otro lado, pero yo creo que se maltrató mucho en la caja, entonces por eso está así, pero ya, ya está pegada, ya tiene raíz, ya la chequeé, y así vamos, y allá tengo una, astrapele, esta se llama, starfish, amarilla, ahí tengo otra, este, esta es una, como les dije, que hubo mucho aire, ha estado preparando, pero, pues vino el aire, y tenemos allá otra, esa es, lightsaber, creo, que se llama esa, aquí tengo otra hermosa, estrapele, les quiero compartir también, como ven que este arreglo también, ya lo, ya lo puse en el video, que hicimos, ahí los tengo hermosos, acá, también tengo esta hermosa, que me mandó a regalar, a mi amiga, ella no quiere que digan nombres, nomás, esta es una, pálida, se está recuperando amiga, este, ahí la tengo bien hermosa, se está poniendo bien bonita, este, gracias, tenemos esta otra astrapele, aquí, huernia, perdón, que acabamos de trasplantar, y lo que les quiero compartir, es esta hermosura, también de ese cactus, miren que hermosa floración, miren que bonita, esa, miren que hermosa floración, amarillita, ahí tiene más, y vamos acá, miren que hermosa, miren que hermosa, como está de llena de bebés, me encanta, como ella, tiene sus bebés, acá arriba, miren, miren como echa sus bebés, aquí, y cuando ella aflorece, ya tumba su floración, y comienza a echar, este, muchos bebés, y me encanta, como verla, por eso no le tumbo la floración, por esa razón, y se va llenando, ha hecho bastantes bebés de ella, producción de ella, vendo mucho de estas, este, y, y no se acaba, pues está bien hermosa, como se llena, y acá tengo el, ese coteledón, no, perdón, no me acuerdo el nombre de él, pero lo que les quiero mostrar, es que, ellos, se, se van, este, muriendo, su floración no se la ha tirado, porque quiero saber si, si su floración, echa bebés, produce semilla, quiero chequear, ese es el abregado, ahorita les, les muestro el otro, y seguimos, con esta, hermosura, que tengo acá también, esta, me la mando perla, también, miren amiga, que hermosa está, esta ya está bien, recuperada del, del viaje, pero miren que coloraciones, que bonita, se produce muy bien, la pálida, la verdad que, que este, bien rápido se produce, y se hace bien hermosa, nomás necesita mucho espacio, para que ella, comience a agarrar sus nutrientes, y comience a producirse más rápido, aquí comenzamos, con este hermoso, tengo este cactus, que está bien bonito, también, no le he visto su floración, pero, espero un día, ver su floración, tengo, de venta de esos, tengo de venta, de ellos, esto se llama, este, espalda de dragón, de dinosaurio, perdón, espalda de dinosaurio, blue cactus, cristata, de este, este, se los muestro, porque me han preguntado, que, este, como crece, como va creciendo, entonces, este, acá tengo, como va creciendo él, es bien, difícil, porque es lento, para crecer este hermoso, entonces, este, se los comparto, acá, tiene como unos, cuatro, cinco años, este, o seis, no me acuerdo, muy segura, cien por ciento, pero, es bien despacio, este, así que, se los comparto, para que vean, como, como él va, sus texturas, como va creciendo, sus, sus hermosuras, y, aquí, este hermoso, que tengo aquí, este arreglo, lo hice antes, que yo hiciera, este YouTube, cuando vino Lupita, lo enseñó, mi amiga Lupita, la invito a Lupita, que, ha faltado mucho, en sus videos, saludo amiga, de, este, inspiración Lupita, las invito, que vayan a verla, este, cuando vino ella, no tenía, tenía un poquito, de plantas aquí, pero ahorita, voy coleccionando más, y ahí vamos, acá tengo, estos otros hermosos, también allá, de aquel lado, les voy a enseñar, un poquito, tengo esta hermosura, de calanchoe, no sé el nombre, la verdad, nomás sé que se llama, calanchoe, pero en el nombre, no me lo sé, tenemos, este, aquel la onion, hermoso, tenemos aquí, este, este hermoso, cactus cacahuate, y mire, este travieso, aquí anda, mire, hermoso, travieso, porque me ha hecho, pero travesuras, mire, 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 que tiene, mi niño hermoso, mi niño, me hace, pero travesuras, travesuras, y aquí anda, de travieso, y este, y ahí viene el otro, mire, parezco a la señora, de los gatos, ay, en que estábamos, aquí estamos, entonces seguimos aquí, este hermoso, ya también, le hice el, el video, de él, tenemos acá, este, es un, la verdad, no sé el nombre, de este, me lo, me lo traje, de allá, donde, Rosalba, mi amiga Rosalba, y aquí lo tengo, todavía no lo trasplanto, vino, no sé si el gatito, me le, me le quebró, esta, lo único que hice yo, es dejarlas aquí, para ver si, pues van a, a ponerse, a, a soltar sus bebés, ahí, si Dios quiere, y si, creo que si, porque mire, acá viene uno, miren, ojalá es que salgan, igual a veregadas, porque, a veces, las hojas, no salen a veregadas, solamente, este, a, decapitándola, pero yo creo que esta, no estoy segura, si las hojas, van a salir a veregadas, entonces, pero por si acaso, yo las dejé aquí, porque me la quebró, no sé si el gatito, o un, un babosito, que vino ahí, entonces, este, de esos que, andan allí, comiéndose las plantas, entonces, no estoy segura, pero aquí las tengo, y miren, aquí viene otro, pero, vamos a, a, si no, arriesgamos, no ganamos, entonces, voy a chequear, si, si salen las, las hojitas, averegadas, y a ver qué, y aquí va, y vamos aquí, con esta hermosa, que tengo acá, este es un cedón, creo, pero no sé, la verdad, de nombre, mucho, mucho, ahí se lo voy, pues, no estoy segura, pero miren, qué hermoso, tenemos este, este hermoso, que está aquí también, y tengo esta hermosa, tortuga acá, miren, tengo esta, ah, ah, averegada, grabando, se le olvida, a veces a uno, cuando está grabando, miren, ya se vino el aeronazo otra vez, miren, wow, y le habían dicho, que ya no iba a haber aire, para que vean, esta está bien hermosa, tengo aquí, este, tampoco no sé, el nombre de esta hermosa, es una, cheveria, me dijeron a mí, pero pensaban, que es la, 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 eh, pues, también ya se me fue, este, a mí me encantó, como está su forma, en el sol, se pone mucho más fuerte, su coloración, pero lo que más me encantó, fue esto, miren, que está averegada, miren, cómo está, de hermosa, a mi amiga Ana Alegría, le regalé una, que, este, va a chequear, yo estaba chequeando también, pero no es, pensábamos que era otra, pero, entonces, este, me la vendieron, por otra hecheveria, pero, este, no estoy segura, cuál es, lo único que, pues, me encantó, que tenía más hojitas, averegadas, pero estaba en la sombra, y entre más el sol le da, pues, se ponen más bonitas, ah, tengo aquí esta hermosa, aquí la trasplanteé, estas hermosuras, este es el dragón, el dragón, black dragon, algo así, rojo dragón, aquí, este, les quería, que va llenito, de floraciones, miren que hermosa, su floración, que está ahí, no sé si le alcanzan a ver, miren que hermosa, y, les quiero compartir, que como este, se produce muy fácil, ha, hecha muchísimos bebés, acá lleva mucho más bebés, miren, que hermoso está, le gusta mucho, mucho, entre sol y sombra, no le gusta mucho el sol, porque, en otro video, les voy a enseñar, donde tengo una con sol, y, y está cambiando mucho, mucho su coloración, bueno, a mí, depende, las personas les gusta, el color diferente, pues la pueden tener, en el sol todo el día, pero a esta, yo la he tratado, y no ha podido, entonces, este, miren mi hermoso, este, cactus, que, les digo, que este me hizo, famosa según, pero primero, primero es Dios, que me ha ayudado, no soy famosa, discúlpeme, pero este, este es el que, que también, este, que le regalé una lupita, le regalé a uno a Alma, pueden ir a ver el video de Alma, también, el jardín de mi alma, el jardín, el, este, inspiración lupita, que ellas se llevaron unos pedazos, cortes, y los tienen hermosos, está bien hermoso, como, va creciendo, a bastantes personas, me dicen, que puedo hacer dinero de él, porque tiene para hacer cortes, pero, este hermoso, se me va a quedar aquí, por el momento, si Dios quiere, para verlo crecer, a ver hasta donde llega, es muy, a este, no le gusta, el sol directo, entonces, lo tengo sol de la mañana, este, por lo menos, hasta las dos de la tarde, le da el sol, porque el sol directo, se quema también, a este hermoso, tiene sus quemadas, sus quemadas, que lo ha tenido en sol, todo el día, y se ha quemado, pero, depende, yo creo que, este, si lo ponemos, acostumbrándolo, maybe que sí, esté en el sol, todo el día directo, pero, si va a agarrar, sus quemaditas, por ahí, pero, a mí, me ha funcionado, de esta manera, se los comparto, seguimos, para el otro lado, le voy a compartir, otro poquito, para allá, aquí tenemos, esta hermosura, que de esta, también les hice un video, cuando la trasplante, miren, mis hermosos, niños, que tengo allí, o angelitos, no sé, la verdad, si son angelitos, o niños, este, miren, acá, les quiero compartir, que cuando uno, a veces, no sabe, que piensa, que se le está muriendo, su planta, este, les quiero compartir, esto, que se me está poniendo, muy color, así, no sé, si se va a morir, toda, la verdad, no estoy 100% segura, que se va a morir, pero, miren, todos sus bebés, que trae acá adentro, y eso, les quiero compartir, a ustedes, que si miran, que su plantita, está, este, poniéndose, hay que tratar, la manera, de buscarle, no tirar la maceta, no tirar la planta, porque a veces, se mueren, y regresan, para atrás, y eso, es el, el, este, también, les quiero eso, compartir, espero que les ayude, porque, pues, si, nosotros aprendemos, un poquito, de cada una, a veces, uno sabemos, unas cosas, a veces, otras, sabemos, otras, y así, a veces, yo también, aprendo de ustedes, y miren, si se fijan, como está de lleno, es una hermosura, mirar, como viene de hermoso, a mí me encanta, ver eso, como vienen sus rosetas, ahí, hermosísimas, bueno, miren, mi cantador, que tengo ahí, ahí está cantando, tengo, esta hermosa bota, que antes, la vendíamos, pero se me cansó, el trabajador, que me ayudaba, y ya no las hacemos, este, nomás me quedaron, de recuerdo, seguimos, por aquí, yo creo, vamos a seguir, no sé si de arriba, para abajo, seguimos allá, tengo este hermoso, tengo este hermoso, Francesco Valde, creo que se llama, este, seduz, no estoy 100% segura, pero, tengo esta hermosura, que, que ya se la he presentado antes, aquí tenemos a este hermoso, que, ya Merito, lo tiraba a la basura, como les digo, no sabemos, si, si vuelven a, a salir, pero miren este hermoso, les quiero presentar, les quiero, vamos, este, les quiero compartir, miren, esta es una bolita, aquí, la verdad, el nombre, no me lo sé, porque, lo sé, pero, no me acuerdo, es una bolita, que, que es una plantita, y cuando la compramos con mi esposo, le encantó a mi esposo, como se veía, se secaron sus ramitas, aquí, su, donde viene la planta, y, le dije, ah, se secó tu planta, pero, a veces se le olvida uno, y dejé ahí, este, la dejé por tiempo, y ya este año, comenzó, a sacar otra varita, donde viene sus, sus hojitas, miren, que hermoso, y que raro está, entonces, este, ayer, con el aeronazo, que hubo, y antier, me la ha maltratado, pero miren, esta hermosa, está bien hermosa, y, y, este, por esa razón, también les digo, pues que, a veces uno, este, tira las plantas, que ya se secó algo, pero, de repente, pues le miramos su, su fruto, se las quiero compartir, esta hermosura, así que, la ponemos aquí para atrás, un agua, aquí, miren, ya se vino el aeronazo, otra vez, tengo allí, un, una happy face, hermosa, creo que, el nombre, no me acuerdo de ese, ahorita, y tengo este hermoso, que ustedes ya miraron, que lo trasplante con ustedes, tengo, miren, que hermoso se ve, tengo aquí, mi arreglo, que también hice un video, con ustedes, haciéndolo, este, no se ve muy bien, porque está arriba, pero, miren, como va, este, esta, no estoy segura, como se llama este, pero, este, de esos, también tengo en venta, tengo ese hermoso, yo lo hice sola, que, le puse esa peluca, hermosa, este, que también, está bien bonito, como se ve, bueno, a mí me gusta, no sé a ustedes, si les gusta, este, ese arreglo, también lo hice con ustedes, ahí va hermoso, bien bonito, apenas, este, hicimos estas maderas, para ir acomodando, con mi esposo, y mi hijo, tengo acá, a esta hermosa, que está aquí, abregada, si quieren, como les digo, mucho aire, está bien feo, el aire, tenemos a esta hermosa, que, es un arreglo, también que hice con ustedes, aquí tengo un nopalito, que, que mi amiga, Rosalba me dio, miren que hermoso va, tengo otro, otro allá, este, otro nopalito, otro cactus allá, bueno, este no es nopal, este es un cactus, también creo, tengo, aquí, una, no sé la verdad, como se llama este, según dicen, que regresa, se muere, y que según te da, te atrae mucho dinero, no sé, me la regaló una amiga, que se llama Kellen, tengo acá, este, este hermoso, crásula, se pone muy bonita, en el, estresada, es hermosa, tengo allá, una, la verdad, no estoy segura, cuál es esta, pero me la regaló mi amiga, mi amiga, este, esta, el canal, no me acuerdo bien, cómo se llama, pero, este, también las invito, que vayan a verlo, pero, este, Esther me regaló, esta hermosa, tengo, esta hermosa, me la regaló, mi amiga, Gloribel, la planté aquí, miren, qué hermosa va, esta también, también bonita, también esta, ella me la regaló, fue la de las primeras, que me regaló ella, a mi amiga Gloribel, viene de Puerto Rico, esta planta, también hermosa, tengo a estas hermosas, que trasplanté con ustedes, con ustedes, en un video, estas, esta me la regaló, la maceta, me la regaló mi amiga, Ana Alegría, también esta, me la regaló ella, miren qué hermoso, su pelo, de mi abuelita, cómo va allí, bien bonito, tenemos a esta hermosa, que está aquí, la verdad, no estoy segura, cómo, cómo este, crece, porque se me estaba muriendo, y la trasplante ahí, a ver si, cómo va su, su crecimiento, a esta hermosa, la hice yo antes, sola, no estoy segura, si la hice en video, no me acuerdo, pero, tengo esa hermosura, allá tengo, a esta, este, yo le llamo, la campanita, es una estrapelia, la campanita, aquí tengo, a este hermoso, también, que me encantan, este, acá tengo, un regalito, que me regaló, mi amiga, Ana Alegría, un osito, tengo esta hermosa, de chiveria, este, rainbow, que miren, que hermosa, su, su roseta, como va, y de esta hermosa, también les quiero, hablar un poquito, el aire no, va a dejar mucho, pero, a ver que, este, miren a esta hermosa, a uno, este, cuando decapita, estas hermosas, son las que, que pues, sigue su coloración, el 99.9%, creo que no puede, salir, de, de su, de su hojita, le va a salir otra, que se llama, ay, 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 en la otra, creo que se llama, ay, se me olvidó ahorita, este, va a salir otra, que viene, que esta, le hicieron de aquella, le voy a traer una, permítame, aquí tenemos, la perlibón, de esta, sacaron a esta, entonces, este, cuando se cae en hojita, de estas, de las, echeverias, rimbo, le va a salir, el 99.9%, una perlibón, ok, pero, yo las dejo ahí, si se me caen, las dejo ahí, porque no sabemos, si, si va, si va a salir una, una perlibón, o va a salir una, echeveria, rimbo, pero, como dije, el, dicen, dicen que el 99.9%, sería una perlibón, pero, a mí, me han salido unas, será que, que por, por, pues, sabe por qué será, pero, me han salido unas, echeverias, rimbo, de hojita, pero, no es el 100% seguro, entonces, a eso, les quiero compartir, que, que yo, las hojitas se caen, ahí mismo las pongo, no las pongo en otro lado, por si, razón, por si, caso, sale una, una, echeveria, rimbo, pero, el 99.9%, sería una perlibón, ok, a, este, esta hermosura, que tenemos ahí, está bien hermosa, yo le he cortado varias, a este hermoso, este, arreglo, y miren, como vienen sus hermosuras, de bebés ahí, así que, porque a veces vendo la pura cabecita, que me piden la pura cabecita, entonces, yo vengo y lo corto, y, esas hermosuras, como van, corto la cabecita, y aquí era solamente el tronconcito, y, y entonces, este, esas hermosuras, miren, que hermosas, entonces, este, eso les comparto, acá tengo una, hermosa, arreglo, que hice con ustedes también, de estos, a, esta es una, granovia, hermosa, acá tenemos, este, a esta no me acuerdo el nombre, pero es una hermosa también, que se vende muy bien esa, muy bien vendida, está pero bien hermosa, los gatos, está bien bonita, pero, tengo hermosos gatitos, me le dieron vuelta, me la quebraron, y ya no más me quedó el tronconcito, y no, pues, ni nada más que decir, pues tengo gatitos, y ahí va recuperándose, todos modos, ella se va recuperando, y si no, van a salir bebés allá abajo, en el tronconcito, aquí tenemos a estas hermosas, que estas sí, me encantan, también, pero son bien difícil, para mí se me ha hecho bien difícil, estas hermosas, no sé la verdad, el nombre de ellas, de por sí se me olvidan, este, entonces, pero me encanta verles, las vendo muy, muy bien vendidas, bien, bien vendidas, no, no me, llevo dos charolas, a veces allá, de 20, son 40 las que llevo, y vuelan, en un ratito, este, me encanta verles, sus hermosos bebés, alrededor, eso me encanta, me encanta, tengo aquí, seguimos con este hermoso, que me traje, de donde Rosalba, miren cómo va su hermosura, este, aquí tenemos, esta hermosa, chévere también, rainbow, que esta fue una de las primeras, que yo, obtuve, miren qué hermoso va, esas son de las primeras, que yo obtuve, entonces, ahí va creciendo, miren, no sé qué razón, la verdad, la razón, que no crece, mucho, mucho, será el sustrato, porque yo la compré así, el arreglo, el sustrato, será, qué será, no estoy segura, 100%, porque, la diferencia de la otra, que les acabo de enseñar, está mucho más grande, que esta, y esta es más vieja, que aquella, seguimos, aquí, con este hermoso, no sé, el nombre de este hermoso, la verdad, pero a mi esposo, le encantó, y por eso lo tengo, tengo tiempecito, con él, tengo aquí, este, a este hermoso, a, Mr. Richardson, a, a, a vergado, no estoy segura, 100%, porque, unas me dicen, que es a vergado, miren, que hermosa, coloración, hermosa, hermosa, me encanta, no hecha flores, que yo sepa, no hecha una floración, pero el color que le dan, en esos tiempos, está, pero hermoso, y miren, me encanta su color, como es, verdecito, limón, así, verdecito, hermoso, este, lento, para crecer también, porque, sí, tengo bastantito, ya con él, y, solamente, bien poquitos, pulgaritas, ha crecido, pero, acá trae unos, como cuatro bebés, ahí está esta hermosura, entonces, seguimos, con este próximo, aquí tengo una, chévere, hermosa, como les digo, que los nombres, casi no me lo sé, tenemos a este hermoso, aquí, este, hecho una floración, rosadita, bien bonita, eh, el nombre tampoco, no me acuerdo, lo sacó una amiga, que veo allí, el nombre, pero no me, no se me quedó de memoria, pero, lo tengo de hace años, en el, en el este, cuando se estresa, se hace mucho más pequeña, su, sus hojitas, porque, ah, no tenía, más en el otro lado, este lo tengo aquí, y donde está la otra maceta, está más grande, y tengo esta hermosa, este, flor de, de este, corona de espina, aquí tengo el otro hermoso, la campanita, que les digo, pero miren, que color está agarrando, con el sol, no me gusta mucho, su coloración, y nomás tiene sol, ah, de la, de la mañana, hasta como a las dos, y sigo aquí, con esta hermosa, que me regaló aquí, mi amiga, también, este, esa, tengo aquí, un calanchoe hermoso, los nombres, como les digo, discúlpenme, pero no me los acuerdo, aquí está otro hermoso, calanchoe, sigue con otro, calanchoe, de estos hermosos, si les quiero, decir un poquito, que me encanta, su, su textura, de estos hermosos, y, estos, echan sus bebés, por acá, cuando florecen, y ya, esto es un bebé, ya, nomás le falta poquito, para que él, ya, lo podamos cortar, y ya hacer nuevo bebé, porque, casi nunca, se le miran sus bebés, acá abajo, ok, como los otros calanchoes, este hermoso, solamente, yo sé que, y casi, de estos calanchoes, no hay, son bien raritos, que encontremos, yo tengo dos, hermosos, bien bonitos, a mí me encantan, sus hojotas, que hacen, y, su floración, está bien hermosa, aquí va, miren, todavía no abre, miren que hermosa, pero, todavía no abre, su, su floración, eh, pero, seguimos acá, con esta hermosa, ah, miren su hermosa flor, gran florzota, que tiene ahí, pero, ahí va, no sé si, esta era una flor, pero, no sé si, este, a por las solas, las abejas, y se me va a hacer una vaina, pero, espero que sí, está bien hermosa, esta hermosa, tengo aquí, esta hermosura, el nombre lo tiene aquí, miren, ese es el nombre, y, este hermoso, hecha una floración, pero, hermosa, hermosa, espectacular, ah, en un videito, chiquito, que les hice, creo que está ahí, su floración, no la hice, toda, no le enseñé, toda su floración, pero, un día, cuando, el año que viene, que Dios lo dé licencia, tengo allí, este, a Echeverria, mucha gente le dice culebra, pero no sé la verdad, cual sea, es hermosa, tengo acá, este, me lo regaló, me lo mandó, también, Rosa, Rosibel, Gloribel, perdón, me lo mandó ella, también de Puerto Rico, aquí, amiga, miran cómo va de hermoso, se va recuperando, y, este, primero Dios, es un día, veo su floración, está bien bonita su floración, porque tengo foto de ella, aquí, tengo otra, nuestra pelia, está feo el aire, se vino de repente, acá tengo esta hermosura, como dice mi amiga, Morquecho, que, hermosos, cuando se ponen, ese coloración hermoso, que dan ganas de comérsela, parecen dulces, y la verdad que sí, te digo que sí, amiga, a mí me encanta verlos, este color que tiene, es un cedón, creo este, la verdad no estoy segura, pero, este, a mi amiga Morquecho, tiene un videíto ahí, hermoso, así que, vayan a vérselo también, a, este, como les digo, que me encanta ver su coloración, que parecen dulces alrededor, así que, seguimos en esta hermosa, y, esta, esta otra hermosura, que está floreciendo aquí, miren, qué hermoso, su floración, quería, tras hacer trasplante de ella, pero no pude, por el aire, cuando estaba todita, todita florecida, porque me encanta, como va su, como arbolito, y, entonces, quería hacer trasplante de ella, quiero mirar, como va creciendo, como arbolito, y, aquí tengo otro hermoso, este es un amarillo, creo que, por aquí le pusimos el nombre, este es un amarillo, también se está recuperando, aquí tengo una, crásula, hermosa, bien bonita, acá tengo otro calanchoe, hermoso, que les digo, y, ahí tengo otra, la verdad, este tampoco lo sé, nomás sé que es chino, las arbolitos chinos, está bien hermoso, como va, el este, creciendo, es lento para crecer, de esos también tengo de venta, esta no sé que sea, ahí la, yo como cuando encuentro, nomás los pego ahí, porque, a veces este, no tenemos suficiente espacio, tengo esta hermosa, que está aquí, que se me cayó, ahora con el aire, y la puse ahí nomás, todavía no, no la trasplanto bien, no le pongo bien tierra, eh, así que hasta aquí llegamos, con este videíto chiquito, según chiquito dije yo, pero este, los dejo que la disfruten todo, que Dios me los bendiga a todos, y, que Dios me los bendiga, bendiciones. Gracias.